Sorteos con un son, un querida con 4 millones de sorteos con un son Y como que hoy seguimos con el milenio que es jugar en el de hoy ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No le copies nada, ¿eh? No le copies nada, ¿qué? ¡Qué huelga, qué huelga! ¿Qué huelga? ¿Qué está sucediendo? Gracias por ver el video.